Hola, mis amigos. Muy buen día. En el nombre del Señor Jesús, que el Espíritu Santo venga sobre usted, usted mi amiga y mi querido amigo. Y aunque usted no me aprecie, aunque usted me tenga bronca, yo quiero que usted sea salva. Quiero lo mejor para usted. Quiero que el Espíritu Santo le revele lo mismo que me reveló a mí. Porque es así. Mientras no conocemos a Dios, somos ignorantes. Somos como cabritos. Cabritos. El cabrito es muy rebelde. Es difícil. Yo diría casi imposible, casi imposible que usted dome un cabrito, eduque a un cabrito. Pero desde el punto de vista espiritual, sabemos que cuando la persona es cabrito, pero es sincera, usted puede ser un cabrito, pero si es sincero, no hay problema. Dios se le revela. No, no tengo dudas. Le da oportunidades a ella. Y es eso que yo quería decirles. Usted sabe que Jesús, cuando le dijo al rico, al joven rico, que deje, que venda todo y lo siga. El rico se puso muy triste. Así como los ángeles de Dios vienen a buscar el alma de aquel que muere, muere sirviendo al Señor, entonces el diablo también tiene sus demonios que vienen a buscar el alma de los que le pertenecen, de aquellos que lo sirvieron aquí en la tierra. Y Jesús entonces habla del rico. Y es importante que usted entienda esto, porque a veces usted dice tonterías. Caramba, obispo, venda todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Yo estoy dando todo lo que tengo. No estoy dando un poquito. Estoy dando todo, todo lo que Dios me ha dado. Se lo he pasado a las personas. Entonces yo quiero que usted sepa que Jesús dijo, Jesús dijo, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y después él, reafirmando eso, dijo así, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Claro que Jesús no está hablando del ojo de una aguja, aquella aguja con la que las señoras cosen, colocan el botoncito. No, no es esa aguja. El ojo de la aguja se trata de una puerta pequeñita, muy pequeñita, pero que pasan. La usan los mercaderes que venían a la noche. Usted sabe que las ciudades antiguamente estaban cerradas, encerradas, y se dejaba, se solía dejar una pequeña puerta para que los mercaderes pasaran uno por uno por allí. Entonces aquella puertita era el ojo de la aguja. Y para que un camello pase por allí, ah, usted puede imaginárselo. El camello tiene que doblar las rodillas, y es un problema serio, y es difícil, es muy difícil. Pero Jesús no está diciendo que es imposible. Él está diciendo que es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué es difícil que un rico entre en el reino de los cielos? No es solo el rico, el pobre también. Usted que es pobre, y que piensa así, ah, por lo menos tengo esta ventaja, soy pobre y voy al cielo. No, no es eso, mi amiga. Nosotros solo entramos en el reino de los cielos debido a la fe en la palabra de Dios, a la fe en el Dios vivo, aquella fe que crea dentro de nosotros una esperanza de que un día finalmente entraremos en el reino de nuestro Creador. Esa fe o esta fe, no todos la tienen. Porque normalmente las personas emotivas, por ejemplo, las personas muy emotivas, viven basadas en su corazón. Toman decisiones basadas en sus cinco sentidos del corazón, del alma. Lo que sus ojos ven, lo que su nariz huele, su gusto, su oído, su tacto. Entonces, los cinco sentidos del alma hacen que la persona tome decisiones basadas en eso. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, ella tiene que ver para creer. Esa es la ley del mundo, es la ley del rico. Entonces, aquí el rico no es solo el rico que tiene dinero. Rico es aquel orgulloso, es aquel pobre, 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 lleno de orgullo, lleno de sí mismo, que piensa que tiene razón, etc., 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 y que nadie logra cambiar su cabeza. Entonces, ese sujeto orgulloso, prepotente, egoísta, que no tiene nada, pero se vuelve un rico difícil de entrar en el reino de Dios, porque no se somete a una fe en el Dios vivo, en el Dios invisible. Fe, es por la fe que somos salvos. Por la fe, somos justificados delante de Dios. Por la fe, somos o nos tornamos merecedores delante de Dios. ¿Cómo es esa fe? Voy a intentar explicarle a usted que aún no tuvo esa oportunidad de que le regalen, de ser contemplado, de ser premiado, con esa fe gloriosa. Por ejemplo, una persona que vive su vida independientemente de Dios, independientemente de la fe, independientemente de todo, vive su vida, pero ella tiene fe. Tiene fe. Por ejemplo, ella tiene fe en el juego de lotería. Entonces, está allí el premio, 50 millones, 200 millones. Y la persona está allí todas las semanas teniendo fe, usando su fe de ganar la lotería. Ella ve, ve el premio. No, no ve el premio. Ella se imagina el premio. ¿No es así? Ah, si yo gano, voy a comprar esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Entonces, ella tiene fe en una cosa que no ve, no siente y no toca. Así también es Dios. Solo que Dios, a quien no vemos, no tocamos y no sentimos, Él tiene su palabra. Él da su garantía. La palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mi vacía. No volverá a mi vacía. Entonces, ¿quién cree en Dios? Cree en esta palabra. Tiene fe en esta palabra. Espera en esta palabra. Confía en esta palabra. Aguarda en esta palabra. Tiene la esperanza de que esta palabra un día se concretará en su vida. Porque eso se llama fe. El incrédulo quiere ver para creer. Pero el que cree en Dios, en el Dios vivo, cree en lo que no ve. Espera en lo que no ve. Tiene certeza de algo invisible. Pero eso es lo que está adentro de él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la fe, le dio esa fe. Entonces, la Biblia dice, Santiago dice que Dios dio la fe para los pobres. Porque los pobres, los pobres no tienen nada. Ellos no tienen nada. Pero Dios contempla a los pobres con la fe. Entonces, usted encuentra pobres. Encuentra a más pobres con fe que ricos con fe. El rico solo tiene fe en su dinero, en su poder. Solo eso, nada más. Pero el hecho es que, amiga y amigo, esa fe, la fe en el Dios vivo, en el Dios invisible, intocable, la fe en el Dios a quien usted no siente, esa fe la tiene a causa de su palabra. Usted, en realidad, tiene fe en su palabra. Cuando se tiene fe en su palabra, cuando se confía en su palabra, entonces, la persona tiene la fe que agrada a Dios, que hace posible lo imposible. ¿Entendió, amiga y amigo? Entonces, el sujeto, el sujeto que no tiene fe en Dios, pero tiene fe, tiene fe en la lotería, tiene fe de que funcionará su matrimonio, tiene fe de que su vida va a cambiar, tiene fe en su capacidad intelectual, en su profesión. Él tiene fe en lo que ve, en lo que él siente, pero tiene una fe, por ejemplo, en la lotería. Él no ve la lotería, él no ve el dinero, solo ve la expectativa, solo tiene aquella expectativa, y si gano, el otro ganó porque yo no puedo ganar. Entonces, tiene ese tipo de fe, pero no tiene nada, nada que compruebe, que garantice que él va a ganar. Y normalmente no gana, porque sabemos que en la lotería, la lotería solo premia a uno o a dos, por ahí, y son millones los que apuestan, pero solo uno recibe. Entonces, vamos a entender la palabra de Dios, vamos a entender a Dios. Cuando decimos, crea en Dios, tenga fe en Dios, coloque su fe en Dios, en su palabra, vea, quien cree en la palabra de Dios, obedece. Quien cree en la palabra de Dios, obedece. Quien no cree, desobedece. Es así que funciona. Quien cree en la palabra de Dios, Dios es oveja. Quien no cree en la palabra de Dios, desobedece. Es cabrito, terco, terco, difícil, indomable. Es el cabrito. Es posible que la persona crea en Dios sin que tome actitudes de obediencia a su palabra. No, no es posible. No sirve que usted diga, ah, yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. No tengo que estar en la religión, no tengo que estar en la iglesia, no tengo, no necesito nada de eso. Está bien. ¿Y para qué creó Jesús la iglesia? ¿Por qué Jesús creó la iglesia? ¿Para decorar el mundo? ¿Fue para eso? ¿O fue para congregar a los afligidos, a los que tienen fe en Él, a los que creen en su palabra, para congregar a las personas en un solo espíritu, en una sola fe, juntarlas delante del altar y que allí oigan su santa palabra y que allí manifiesten su creencia, su fe, su intimidad con Dios, su comunión con Dios? ¿Por qué? Entonces la persona que dice, o mejor dicho, la persona que no tiene iglesia, que ya estuvo en una iglesia y hoy no está en la iglesia, usted está perdiendo su tiempo diciendo que cree en Dios. Es mejor no creer porque esa creencia que usted tiene no vale de nada, no le trae ningún beneficio. El costo-beneficio es cero. Ah, pero yo creo en Dios. Creo, creo. Está bien, pero quien cree, obedece. Quien no cree, desobedece. Está claro eso. Entonces, ¿cómo podemos creer en un Dios invisible sin verlo, sin tocarlo, sin sentirlo, creyendo en su palabra? porque Dios es palabra. Dios es la palabra diva y esa palabra se materializa en la vida de los que creen, es decir, los que creen obedecen la palabra y son beneficiados por la propia palabra, es decir, la palabra de Dios o el propio Dios se materializa en la vida de los que creen en ella, en la palabra que es Dios. ¿Entendió, mi amiga y mi querido amigo? Yo sé que usted que tiene el Espíritu Santo entiende claramente, no tengo ninguna duda, pero ¿quién no tiene el Espíritu Santo? Es difícil, es terco, incluso quiere discutir, incluso quiere discutir, quiere hacer prevalecer su voluntad, su creencia, entre comillas, diciendo que es, entonces la persona dice, no, pero yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo, hablan lenguas, está bien, entonces, vea los frutos de su vida, mire su interior, mi amiga, vamos a hacer un análisis puro y crudo, usted dice que tiene el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo es que es su interior? No debe decirle a nadie, no debe decirlo, pero usted sabe, si usted es una persona que vive amargada, usted es una persona que vive en el mundo de la fantasía, usted es una persona cuyo objetivo es satisfacer sus deseos, sus concupiscencias, su carne, usted cree que teniendo dinero tendrá todo, usted piensa, usted piensa que, usted cree que si conquista una vida económica estable, su vida será una felicidad, pero Jesús está diciendo aquí que los ricos, es difícil, es casi imposible, es casi imposible que un rico entre en el reino de los cielos a causa de eso, porque ellos confían en sus riquezas, e incluso confiando en sus riquezas, ellos no tienen paz, su riqueza no les da paz, no les da tranquilidad, no les da una familia de verdad, es verdad o no, y yo digo esto con propiedad, porque yo tengo una familia, gracias a Dios, yo tengo a mi esposa, mi esposa me tiene a mí, y nosotros vivimos el uno para el otro en esa paz, y podemos hablar de lo que es una familia, de tener una familia, podemos hablar de lo que es su matrimonio, podemos enseñar, podemos orientar, porque cumpliremos 51 años de casados, entonces, nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el resultado de la presencia de Él dentro nuestro, es visible en nuestro hogar, en nuestra casa, nuestra casa es un pedacito del cielo, y tiene que serlo, quien tiene el Espíritu Santo debe tener un pedacito de cielo en su casa o en su interior, aunque su marido no esté convertido, el hijo, la hija, la mujer, etc., pero usted en su interior hay paz, hay paz, y también alegría. Discúlpenme, cuando me río aquí, cuando me río, me río de gozo, de alegría, porque cuando hablo de la palabra de Dios, cuando bebo de esa palabra, me dan ganas de reír, y no es bromeando, burlándome de alguien, no estoy mofándome de nadie, muy por el contrario, estamos aquí diariamente intentando, intentando, llevarlos al conocimiento de la palabra que nos trae eso, la misma palabra que nos ha traído a nosotros, a mí, a mi familia, la alegría, la paz, la vida, esa palabra está disponible para usted que me ve en este momento. Cualquiera que sea su vida, sea usted la persona más pecadora de la faz de la tierra, la palabra sirve para usted, tanto como me sirvió a mí, yo era un cabrito, hoy soy una oveja, y usted también, tal vez usted sea un cabrito, pero también puede ser una oveja, si usted oye y atiende la palabra del Señor Jesús. Jesús dijo así, mire qué cosa magnífica, maravillosa, magnífica, el Espíritu Santo es el que da vida, es decir, que vivifica, la carne para nada aprovecha, las palabras, mire, fue Jesús quien lo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, espíritu y vida. Yo voy a dejar este texto allí para que usted medite en él, ¿está bien? Mañana estaremos aquí de regreso, hoy a la noche, usted que tiene problemas sentimentales, usted que tiene problemas en su matrimonio, usted que tiene problemas y no le va bien con nadie, con ningún hombre, con ninguna mujer, usted ya se casó varias veces y continúa buscando, 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 ¿sabe por qué que está así de infeliz? Porque usted no colocó, usted no sustenta o no sustentó hasta ahora en su vida sobre la palabra de Dios. Porque si usted coloca su cabeza, no su corazón, no su sentimiento, sino su cabeza en la palabra de Dios, usted va a vencer, usted va a vencer, porque la palabra de Dios lo conducirá a los verdes pastos. Usted será una oveja del rebaño de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy a la noche, a las ocho de la noche, Cristiana y Renato estarán aquí en el Templo de Salomón y en cualquier iglesia universal del Reino de Dios siempre habrá un matrimonio. El pastor y su esposa pasando sus experiencias y enseñándole a usted a vivir por la fe en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.